Presenta 7. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, 8.43 de la mañana. Vamos a hablarles de un tema que desarrollamos a principios de la semana, que tiene que ver con la variante Delta del coronavirus en nuestro país, con que por ahora no se afirma que haya transmisión comunitaria por parte de las autoridades, pero se sigue muy de cerca el aumento de los contagios por esta nueva cepa, y la preocupación ahora se centra en los niños, en los menores, Paula. Sí, porque como les contábamos hace un ratito, la Comisión Asesora de Vacunas está analizando la posibilidad de empezar a vacunar con dos dosis de Pfizer a los niños menores de 12 años. Recuerden que los mayores ya pueden hacerlo. Además, el Ministerio de Salud Pública informó que la quinta parte de los infectados, esto es un 18%, son menores de 15 años. La diferencia, bueno, es que en general cursa la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves. Pero para saber en qué estábamos en esta situación y cuánto avanzó la evaluación de poder vacunar a los menores de 12 años, ya estamos en contacto con Mónica Pujadas, ella es pediatra y epidemióloga y además es vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Mónica, bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bienvenida. Bueno, queremos saber un poco en qué está el análisis de la posibilidad de vacunar a los niños menores de 12 años contra el coronavirus. Como ustedes saben, desde el inicio en que se pensaron a desarrollar vacunas, se analiza todas las posibilidades para todas las vacunas que van comunicando resultados, ¿verdad? Y en ese sentido, como hicimos con adolescentes, también los niños, obviamente, se están analizando, se siguen muy de cerca los estudios que vienen realizando Moderna, que vienen realizando Pfizer, también Sinovac. O sea, el análisis es global y de todas las vacunas, ¿verdad? Básicamente, las que están comunicando resultados en breve, que estarán comunicando por lo que nos han transmitido y que vienen como un poco más avanzadas en sus fases de desarrollo clínico, justamente son las vacunas de RN mensajero que estamos analizando. Más allá de eso, como ustedes saben, también la vacuna Coronavac de Sinovac está llevando a cabo estudios en China y, de hecho, ya en China se está aplicando esta vacuna a menores de, digamos, entre 13 y 17 años en China. O sea que, para analizar, tenemos, digamos, mucho material y las razones que también estaremos analizando y que van a estar en la mesa a la hora de la discusión sobre por qué vacunar a los menores de 12 años, realmente son varias. En primer lugar, porque sabemos que en la medida en que se van inmunizando las poblaciones mayores, ya sea a través de la vacunación como también a través de la enfermedad, va la infección desplazándose hacia lo que son las edades menores, ¿verdad? Y dentro de ellas, obviamente, los niños. Y también, más allá de que, como bien señalaban ustedes, la mayoría de los casos en niños siguen siendo leves y muchas veces asintomáticos, sí, de todos modos, pueden tener consecuencias en algunas oportunidades, sí ser graves, incluso con fallecimientos. Está el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico como una complicación descrita especialmente en lo que son las edades, digamos, de niños y adolescentes, que en Uruguay hemos tenido casos, tenemos casos, y que no son, la incidencia no es mucha, pero que es importante también considerarlo. Y más allá de eso están las razones globales que justifican las vacunas COVID, que son también el contribuir a poder alcanzar como población la inmunidad, y a su vez también el poder avanzar hacia lo que es el retomar la vida normal en lo social, en lo educativo, ¿verdad? Doctora, usted mencionaba recién las pruebas que se están haciendo en otras partes del mundo, y en referencia a la CoronaVac que usted mencionaba en Chile, se comenzó a vacunar ahora hace poquitos días a los menores de 12 años, se inició, se hizo un estudio fase 3 de la vacuna para los niños en el país transandino, y de hecho en las últimas horas el gobierno, el director de salud, dijo que el ministro Salinas había consultado a Chile para pedir información sobre el desarrollo de las investigaciones y de las pruebas clínicas de la vacuna CoronaVac en menores. Acá no se están manejando plazos todavía sobre cuándo podría darse la aplicación y cómo se toman esos insumos que vienen precisamente de otros países. Como les decía, se analiza toda la información, ¿verdad? En eso estamos muy abiertos, y por otro lado es necesario desde el punto de vista de los científicos y los técnicos poder considerar todas las posibilidades analizando muy especialmente los aspectos de seguridad de las vacunas en esta franja etaria y los aspectos también de inmunogenicidad. Más allá de que en general los niños son quienes más reciben antígenos vacunales, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que habitualmente son un grupo que responde bien a lo que es la vacunación. No deberíamos esperar resultados diferentes, ¿verdad? Pero es importante poder contar con un análisis muy pormenorizado, como hemos hecho hasta ahora, cada vez que se han tomado decisiones en vacunas. Pero por ahora no está claro, como decía Julio Medina, que los beneficios superen a los riesgos en cuanto a la vacunación a los menores. Todavía no hay una claridad a ese respecto acá en Uruguay. Hasta ahora lo que hemos seguido analizando, sí hay beneficios de la vacunación, al igual que lo hay en las edades mayores. Acá, como siempre, tenemos que ver cuáles son los objetivos o qué le pedimos a las vacunas, ¿verdad? Y en ese sentido, como sabemos, las vacunas ya es una certeza que funcionan y funcionan para disminuir los casos fatales, funcionan para disminuir los casos en la internación en centros de terapia intensiva, pero también en cuidados moderados, y también para disminuir los casos y, por tanto, la transmisión. En los niños, ese beneficio hay que valorarlo más ampliamente, justamente porque no son un grupo que tenga alta mortalidad, pero que de todos modos, como decíamos recién, sí puede tener su carga de enfermedad y sí puede tener su rol, a su vez, en lo que hace a la diseminación. Más allá de que, como ustedes saben, la pandemia nos fue enseñando en el transcurso de los meses, inicialmente se interpretaba que los niños se asimilaba a lo que podía ser la enfermedad por influenza u otros virus respiratorios y se pensaba que iban a ser los grandes transmisores. Después se demostró que no fue así, pero en las circunstancias, como decíamos, en que se van vacunando y protegiendo edades mayores, es normal que sean, entonces, cada vez más los niños quienes tienen el rol tanto de infectarse como también en menor medida, pero que también hay transmisión y, sobre todo, en lo que son centros escolares, ¿verdad? Doctora, recién decía que los estudios para esta franja etaria más avanzados son de las vacunas de ARN mensajero, las de Pfizer, las de Moderna. Sin embargo, Chile está vacunando a esta franja con la CoronaVac. ¿En qué se basan las autoridades chilenas para tomar esa decisión, entonces? Sí, quisiera como aclarar ese punto. No es que sean más avanzadas las vacunas de ARN que, por ejemplo, CoronaVac. Acá hay también que considerar cuál es la información. No, porque eso es un dato interesante. No es lo mismo, tal vez, el acceso a información que hay desde lo que son los estudios realizados en Occidente que los que provienen, tal vez, de otros lugares, ¿verdad?, en este caso de China. Pero el estudio en el que se basó, digamos, Chile, y eso lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud de Chile, está bien justificada la decisión de vacunar a los menores de 12 años, es un estudio en el que vienen demostrando muy buenos perfiles de seguridad y muy buenos perfiles también de inmunogenicidad, o sea, de desarrollo de anticuerpos en esta franja etaria. Sumado a eso, China viene comunicando que ellos están aplicando la vacuna también ya a muchos, un número elevado, digamos, de niños. O sea que hay datos bien interesantes que nos siguen reafirmando que las vacunas funcionan. Seguiremos analizando, como decíamos, porque en esta franja etaria en especial tenemos que estar bien seguros de cuáles son los perfiles de seguridad y de eficacia, efectivamente. Cortita en el final, doctora, que tenemos que cerrar. ¿No hay transmisión comunitaria todavía de la Delta? En principio, por lo que transmiten las autoridades sanitarias, no. De todos modos, esto, como ustedes saben, es una de las posibilidades que estamos todos esperando, más allá de que ya hace varios meses en que se detectaron casos de Delta en Uruguay. Y creo que ahí también, nuevamente, volvemos a insistir, el hecho de la protección que están confiriendo las vacunas y la proporción de la población que está inmunizada hace que realmente esto sea una situación que nos diferencia de otros países. Hay que recordar, de todos modos, cuando hablamos de protección a los niños, que por el momento la manera de proteger a nuestros niños es que los adultos alrededor de ellos, y los jóvenes alrededor de ellos, estén vacunados. Y esto incluye a todas, digamos, las personas. Nosotros venimos con un muy buen porcentaje de vacunación, pero todavía hay personas que no lo han hecho, así que alentamos firmemente a poder seguir avanzando en esta campaña de vacunación contra COVID. Doctora Mónica Pujadas, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, doctora. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Pase muy bien. Muchas gracias. Vamos rápido al pronóstico.